En el marco de las actividades del XV Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta francés Michel Hassan Avicius fue reconocido por su trayectoria cinematográfica. Previo a la presentación de su más reciente largometraje titulado Redoutable, el cual forma parte de la cartelera de estreno en este encuentro fílmico michoacano, se develó una butaca con su nombre. Destacó la importancia de que exista un festival de este nivel en nuestro país y agradeció al público que se dio cita para ver su reciente película. Dentro de este acto de agradecimiento al director, se estrenará el documental Michel Hassan Avicius Histories de Cinemas de los directores Jean-Pierre Lavoignat, Christopher Devoque y Nicolas Marquis, y el cual hace un viaje al corazón de este cinéfilo. El ganador al Oscar en 2011 por la cinta El Artista, forma parte del talento francés que el festival trajo para esta edición. Con información e imágenes de Eric Gómez, enviado Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.